Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Estoy aquí una vez más para resolver unas dudas de mis suscriptores que tienen acerca de los logotipos en la exportación del archivo Windows MetaFive para el Zara 3D. Lo que mucha gente me dice es que no pueden exportarlo para Zara 3D. Entonces lo que les voy a mostrar ahora es una vez más el procedimiento como hacerlo y espero que les sirva esta vez. Si no, ya saben, déjenme otro comentario y yo con mucho gusto les estaré ayudando. Lo primero ya sabes, abre el CorelDRAW, el programa este. Buscas tu logotipo, el que quieres hacer es en 3ª dimensión. Yo por supuesto no tengo aquí ni fotografías. Voy a ver cuál es el tamaño de la hoja del proyecto. Desde ahí, vuelves a ser grande, le das el zoom otra vez. Bueno, ya está ahí. Este es mi logotipo. Este logotipo yo los hago también con otro programa. Si les interesa pueden dejarme un comentario y yo les puedo decir cuál es el programa que nos supo hacer este tipo de logotipos. Ah, entonces, ya que tienes tu logotipo ahí presente, te vas a vectorizar en AfterBeats. Esta vez le vas a dar el logotipo detallado. Automáticamente el sistema te lo va a vectorizar. Como puedes ver el procedimiento en la línea verde, automáticamente lo ha hecho. Le damos en Aceptar. A lo mejor lo que les está pasando a ustedes es que muchas de las veces tratan de pasar su proyecto a Zara3D, pero olvidan mover el... olvidan mover el dibujo original, que es el que está atrás. Muchas veces por eso te pasa que no te deja abrirlo en Zara3D. Entonces, lo que haces ahí, lo eliminas. Ahí está eliminado, solamente te quedas con el logotipo detallado. Ya que lo tienes ahí, seleccionas esta herramienta. La herramienta de selección. Y lo cubres completamente. Ya que lo tienes cubierto, te vas a Archivo. Y lo importas. Perdón. Lo exportas. Y lo exportas. Le das un nombre a tu proyecto. En este caso le vamos a dar el nombre de Logo. Logo34. Lo exportas. Le das en Curvas. Recuerda, siempre tienes que hacer las curvas. Automáticamente. Que lo exporto. Entonces, ya te vienes a tu Zara3D. Lo abres. Ya que está ahí, borras el logotipo de Zara3D. Ya que lo borraste. Te vas a tus documentos. Y te vas a importar. Entonces, ya cuando estás aquí. Te vienes aquí a tus documentos de Windows Metafile. Lo abres. Y te vas a buscar el logotipo de como lo nombramos. Logo34. Si mal no recuerdo. Es este. Ahí está. Los dos aparecen, como puedes ver. Entonces, lo abres. Y ahí lo tienes. Lo segundo que puedes hacer aquí es quitarle la sombra. Porque cuando metes. Cuando tratas de hacer un video para tus presentaciones. Entonces, la sombra en realidad no se mira muy bien. Entonces, le quitamos la sombra. Nos vamos aquí a Babel. Y escoges el estilo que más te guste. Que puede ser ese. O el que quieras. Y aquí en Deep, en profundidad. Le das al cero para que quede bien detallado. Como puedes ver. Ok. Entonces, ahí ya. Ya lo tenemos. Después te vienes y le das luz. Le das a tu gusto, como tú quieras. Yo le quiero dar así. Entonces, el logotipo ahí está en colores simples. Lo que quieres hacer es ponerle el mismo color de tu logotipo. Te vas a textura. Te vas a cargar textura. Espero que no vaya muy rápido. Si no, pues ya saben. Le pueden pausar al video. Para que lo puedan ver bien. Entonces, te vas. Vamos a ir a. A tus. A tus. A tus. A tus fotografías, va. A tus. Aquí están los fotos. Y aquí está el logotipo, como lo pueden ver. Lo abre. Bueno, ahí me salió mal Tenía que, aquí está en fondo Pero tiene que estar en texto Ya le pongo en texto, otra vez lo abres Y otra vez lo le das Y ahora sí, ya apareció aquí Entonces aquí lo vas a acomodar Como puedes ver, las letras que dicen Dolby Stereo No se alcanzan a distinguir muy bien Ahora sí, aparece hasta la R Como puedes ver aquí de registrado Bueno, esto no está borrado Porque si no, ya saben los derechos de autor Entonces, como puedes ver ahí ya está Logotipo detallado Y así es como funciona Yo no sé por qué a mucha gente no le ha estado saliendo como es Pero recuerden Este, inténtenlo así Y si no les funciona Pues lo podemos volver a hacer O una cosa más, si le quieren poner Algo de textura A los lados de los De los textos Puedes también hacer esto Puedes buscar Como yo le pongo Algo así como cromado Y como puedes ver Los bordes se han hecho cromados Entonces ya se va un poquito mejor Bueno amigos, eso es todo Entonces, bueno Lo tienes Ya después de hacer esto O me imagino que lo quieres usar Para tu presentación O lo que quieras Te pasa aquí Le das en Exportar animación Entonces lo exportas Le pones un nombre Luego vamos a ponerle logo Logo 35 Ok 300 o 35 Le das en salvar Le das en Transparente El fondo siempre tiene que estar marcada la esta Transparente El fondo de pantalla El background Y le das en save Automáticamente Ya lo está guardando Y ya cuando lo tengas guardado Te va a aparecer Aquí en tus documentos Como este Ya que lo tengas ahí Ya lo puedes usar Para tus presentaciones Ya podrás hacer algo Como esto Esto no es muy Muy profesional Pero por lo menos Te ayuda Para tus presentaciones Bueno Espero que te sirva Este es uno más De mis videos tutoriales Tratando de enseñar a la raza Ya saben Aquí estamos Para lo que se les ofrezca Y echémosle ganas Y ya sabes Si sabes algo Compártelo Gracias